Me llamo Miguel Ángel Silvestre, y esto es mi día a día. Me divierto improvisando. Me gusta cocinar, y que coginen para mí. Tengo una vida bastante tranquila. Me estás tomando en menos. No me gusta mucho salir por las noches. A veces me hacen muchas fotos, pero lo que me gusta de verdad es hacerla yo. Y me tomo mi trabajo muy en serio. ¡Corte! Sí, lo confieso. Tengo mi parte sensible. ¿Bailas? En realidad, soy un chico muy casero. Intento hacer de cada momento algo único.